Emilio Azcárraga es muy inteligente y tratará de no entrar en conflicto ni con Alejandro Iraragorri ni con Salinas Pliego. Simple y sencillamente les anunciará que colocará a otro presidente de su confianza. Pero por si algún motivo, Alejandro Iraragorri intenta cruzar la línea. Emilio Azcárraga ya tiene preparada toda la maquinaria para embestir a quien se atreva a amenazar su gran negocio por excelencia. Gracias por ver el video.